DJ Badumig Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina sin matar Esa gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar ¿Por qué me trata tan mal? Asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro J.Badugik La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Como para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Por eso es que lloro Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Y dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Cuando yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Y el amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Me dicen que tiene dueño La mujer que me interesa Me dicen que tiene dueño La mujer que me interesa El marido es un león Que en el pueblo se respeta Pero pase lo que pase A mí me gusta esa hembra Pero pase lo que pase A mí me gusta esa hembra Hay problema Hay problema Me dijo que estaba sola Que ya no tenía marido Me dijo que estaba sola Que ya no tenía marido Yo tengo que defenderla Está sentada conmigo Si es verdad que le están macho Dile que venga por ella Porque pase lo que pase Nadie me quita esta hembra Hay problema Hay problema Que llueva trueno a mente O que se hunda la tierra Que llueva trueno a mente O que se hunda la tierra Pero pase lo que pase De aquí yo me voy con ella Pero pase lo que pase De aquí no me voy sin ella Yo soy un hombre decente Pero hasta donde el otro quiera Yo soy un hombre decente Pero hasta donde el otro quiera Con la mujer que me gusta Me atrevo a formar una guerra Porque pase lo que pase De aquí yo me voy con ella Hay problema Si se va conmigo No hay problema Si se va contigo Hay problema Y si es con aquel Hay problema Si se va conmigo Se acabó el dilema Te dije que soy el destrozo a corazones Juan Bautista Pase lo que pase Nadie me la quita Me dijo que estaba sola Que ya no tenía marido Me dijo que estaba sola Que ya no tenía marido Yo tengo que defenderla Está sentada conmigo Si es verdad que le dan macho Dile que venga por ella Porque pase lo que pase Nadie me quita esta hembra Pero pase lo que pase De aquí yo me voy con ella Hay problema Hay problema Que llueva trueno vente O que se hunda la tierra Que llueva trueno vente O que se hunda la tierra Pero pase lo que pase De aquí yo me voy con ella Pero pase lo que pase A mí me gusta esa hembra Hay problema Hay problema Yo soy un hombre decente Pero hasta donde el otro quiera Yo soy un hombre decente Pero hasta donde el otro quiera Por la mujer que me gusta Me atrevo a formar una guerra Pase grita y pa'l que quiera Y aquí no me voy sin ella Y aquí no me voy sin ella Hay problema Si se va con él Hay problema Y si es con aquel Hay problema Si se va contigo Hay problema Si se va conmigo Ay, se me ha ido mi morena Y no se razone de ella Yo vivo desesperado Bebiendo por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella A veces Tiene la gente Y me llama Muchísimo me aconseja Y me va conmigo Y me quita la botella Y yo voy y busco otra Y sigo Y sigo Bebiendo por ella Bebiendo por ella Vecina Usted que es amiga de ella Usted sabe donde está Será que no le da pena Verme bebiendo amarga Por ella Por ella Bebiendo por ella Bebiendo por ella Desesperado Bebiendo por ella Amarga Bebiendo por ella Alocao Bebiendo por ella No me para nadie Bebiendo por ella Más botella Bebiendo por ella Desesperado Bebiendo por ella A veces Siento 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 No paso Y no es ella Y corro Desesperado Dicen Que estoy A loca Desde que se fue Mientras Bendigo en la botella Y así Yo sigo Amarga Bebiendo por ella 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 Me engañaste mujer Con el amigo que nunca creí Burlando a mi cariño Burlando a mi cariño Como si yo fuera un niño Tú me engañaste a mí Ahora quieres volver Para que yo me haga cargo de ti Y diga a mi familia Y toda la gente Lo que tú me hiciste a mí Si te perdono mujer Por la locura que hiciste de mí Y si era tu destino Ya no cuente conmigo Te debes de morir Por traicionera Tú te debes de morir Ururay mi amor Te debes de morir Si te perdono mujer Por la locura que hiciste de mí Y si era tu destino Ya no cuente conmigo Te debes de morir Por traicionera Tú te debes de morir Ururay mi amor Te debes de morir Goodbye my love Te debes de morir Oye Isidro Oye Isidro Si te perdono mujer Si te perdono mujer Por la locura que hiciste de mí Y si era tu destino Ya no cuente conmigo Te debes de morir Urururay mi amor Te debes de morir Bye bye mi amor Te debes de morir Goodbye my love Te debes de morir Oh my god Oh my god Te debes de morir Te debes de morir Te debes de morir Te debes de morir Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? José Moreno Soy yo Luis Miguel de la Madre ¿Por qué no me entiendes? Estes, ¿Dib SWIM? Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le cuenta De una mujer que yo tuve De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno Mira como son las cosas Hoy tú no tienes Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco De mi parte quedas libre Todo, todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Tómate el trago amigo Y no me mire Tómate el trago amigo Y no me hable No me interesan Tus cortas amistades Ya he comprendido Que todo es falsedades No me interesan No me interesan Tus cortas amistades Ya he comprendido Que todo es falsedades No me demuestres amistades Por delante Yo reconozco muy bien Tu falsedad En esta vida Se vive de un engaño Que el amigo más fiel Te paga con Marda En esta vida Se vive de un engaño Que el amigo más fiel Te paga con Marda Amigo Yo no tengo amigo El amigo mío Es mi destino Amigo No lo tengo yo Yo tuve un amigo Y me traiciono Todos se me niegan Todos me desprecian Yo vivo vagando Solo por el mundo No tengo a nadie Quien me llame Ni me quiera Todos me tratan Como a un propio vagando No tengo a nadie No tengo a nadie Quien me llame Ni me quiera Todos me tratan Como a un propio vagando Amigo Amigo Yo no tengo amigo Amigo Yo no tengo amigo Cuando lloré Cuando lloré Cuando sufrí Cuando sufrí Por la noche Por la noche Yo busqué En mi lecho Al que ama Mi alma Y en silencio Y en silencio Se desprendió Se desprendió Se desprendió mi corazón Cuando yo supe Que se fue Sentí que algo Se desprendió No tengo a nadie No tengo a nadie